Música 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 Y yo te dije, cuéntame ser quebrado, que no le hagas un poco, que no va a estar en mi vida. Es un consejo y yo quiero que me hacía, porque no hay que creerse que te digas que me he ido. Y yo te voy a hacer tu caso, pues será más quebrida, que dije que te amaba, que es un mismo. Y yo te voy a hacer tu caso, pues será más quebrada, que no hay que creerse que te digas que me he ido. Y yo te voy a hacer tu caso, pues será más quebrada, que no hay que creerse que te digas que me he ido. Quiero que déjeme jamás Luego el temor y la bendición prometido Y sus necesidades siempre lo sé Estoy agradecido por las noches de mi ser Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video